y de la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en Casinometro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento que estábamos esperando. Hoy es la final semanal del Sábelo Todo por 12.222. Uno de ellos gana hoy y pasa ya la próxima ronda por 12.222. Esto está empate. Realmente Nelly y Egal tienen 8. Andrés y Arlene tienen 8. Y Cristina y Rosa tienen 9. Yo voy a preguntar hasta las 10. Obviamente si a las mismas 7 y 10 voy por el medio, tengo que terminar la ronda con Cristina y Rosa. ¿Estamos claros? Buena suerte a todos. Silencio total en el estudio. Recuerden que es por 12.222 dólares. Comenzamos ya. Hey Karinelli. ¿Qué religión es considerada como la más antigua del mundo? A. Judaísmo. B. Islam. C. Hinduismo. Tiempo. Dicen que la A y eso es incorrecto. Era la C. Hinduismo. Seguimos con Andrés y Arlene que son hermanos. Vámonos. ¿Cómo se llaman los textos sagrados más antiguos del hinduismo? A. A. Tedas. B. Vedas. C. Redas. Tiempo. La B. La B. Y eso es correcto. Vedas. Vámonos con Rosa y Cristina. ¿Cuál de estos animales es considerado como sagrado en India? A. Jirafa. B. Vaca. C. León. Letra B. Letra B. Vaca. Ella lo sabía desde un principio. Ahí está. Dijo la vaca. Vámonos. Seguimos. E. Karinelli. ¿Por qué deporte es conocido Tiger Woods? A. Natación. B. Baseball. C. Golf. Tiempo. La C. La C. Golf. Eso es correcto. Vámonos André y Arlín. Los hermanos. ¿Por qué deporte es conocida? Serena Williams. A. Tenis. B. Baloncesto. C. Esgrima. Tiempo. La A. La A. Y eso es la A. Tenis. Correcto. Seguimos con Rosa y Cristina. ¿Por qué deporte es conocido Ben Wallace? A. Tenis. De mesa. B. Ciclismo. C. Baloncesto. Letra A. Y eso es incorrecto. Era la C, Cristina. La que le estabas diciendo ahora mismo a tu mamá. Bueno, seguimos. Vámonos con Nelly Edgar. En cuántas provincias geomórficas se divide Puerto Rico. A. Tres. B. Cuatro. C. Cinco. Tiempo. La C. La C. Y eso es incorrecto. Era la A. Tres. Andrés y Arlín. Vámonos. ¿Cuál es la provincia geomórfica de mayor extensión en Puerto Rico? A. Carso Norteño. B. Los Llanos Costaneros. C. Interior Montañoso Central. Tiempo. La B. Letra B. Y eso es incorrecto. Incorrecto. Era la C. Seguimos con Rosa y Cristina. ¿Cuál es el río más caudaloso de Puerto Rico? A. A. Río Grande de Loíza. B. Río Guanajibo. C. Río Espíritu Santo. Letra A. Ella dice que la letra A. Y eso es correcto. Río Grande de Loíza. Seguimos. Nelly Edgar. ¿Qué novela tiene como villano principal a Tom Riddle? A. El Señor de los Anillos. B. Los Juegos del Hambre. C. Harry Potter. La A. La A. Y eso es incorrecto. Era la C. Vámonos con Andrés y Arlín. Que vienen de Humacao, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos capítulos tiene la novela Don Quijote de la Mancha? A. 74. B. 98. C. 66. Tiempo. La A. Dice que la A y eso es correcto. Vámonos con Cristina y Rosa. ¿En qué plataforma fue publicada originalmente la saga de novelas After? Escrita por Anato. A. Facebook. B. Wattpad. C. Whatsapp. La B. La B. ¿Y eso es correcto? Seguimos. Edgar y Nelly. Que vienen de Juncos, ¿verdad? Sí. ¿A qué parte del cuerpo afecta el síndrome de Meniere? A garganta, B ojo, C oído. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Era la C. Bien oído. Vámonos con los hermanos de Humacao. ¿Cuál de estos no es parte del intestino delgado? A. A. Y León. B. Recto. C. Y. Uno. La A. La A. Era la B. Recto. Vamos con Rosa y Cristina. Seguimos. ¿Qué parte del ojo es transparente? A. Retina. B. Nervio óptico. C. Córnea. Letra C. Letra C. Córnea. Correcto. Seguimos. Nelly Edgar. Vámonos. ¿Cuál de estos científicos desarrolló la corriente alterna? A. Aleksandro Volta. B. Nikola Tesla. C. Luigi Galvani. La A. La A. Era la B. Incorrecto. Seguimos con los hermanos. Próxima. ¿Cuál científico propuso esta fórmula? E. Es igual. M. C. Dos. A. Stephen Hawking. B. Charles Darwin. C. Albert Einstein. Tiempo. La C. Letra C. Correcto. Rosa y Cristina. Acaba de ser las 7 y 10. La última pregunta de esta noche. ¿Cómo se llamó el inventor del reloj del péndulo? A. Antonio. Meushi. B. Christian Huggins. George Bull. Tiempo. Letra B. Letra B. Eso es correcto. Y los que pasan por los 12.222 dólares. Cristina y su mamá Rosa. Felicidades. Alín Andrés. Excelente trabajo. Esperamos que le hayan pasado bien Edgar. Y mamá aquí están. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Pero los que pasan a la próxima ronda de Rosa y Cristina. 12.222 dólares. Sábalo todo. Voy a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Que estamos en vivo. Vengo ya. Vengo rápido. Vengo a conocer las piedras. Quédate ahí. El show.